Muy buenas sean todos bienvenidos a esta edición especial de un juego de antaño y llamado Worms 2 Armageddon, este fue un clásico, cualquiera que sea tenga su de 20 hacia arriba, se acordará de este grandioso juego y desde los ratos memorables, gratificantes, pasados con este grandísimo juego, así que vamos a jugar una partida rápida para que vean lo malo que soy vamos a poner aquí, un jugador, partida rápida vamos a ver aquí esta creciendo el mapa yo soy el, sin más teamsters oh soy un pobre, son los pobres vamos a matar a Matei no, no, no ahí está ehhh 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 aah, te vea aah, te vea aah, te vea uuuh, casi vamos a ver, qué hacen los obreros mexicano mexicanotes no, Jason, no, Jason no, Jason obreros y Jason voy a quedar en escondido ahora el B ahora el cuarto ninja 15 segundos no es suficiente no, 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 no no, no, no la mierda porque el tiempo espera por no No se porque vi Me gusta la wea La desesperacion 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 Esto lo vamos a hacer Vamos a apretar B Adios Toma Roger y T-Boy 65, 69 Me toca a TheFace TheFace lanza una granada A los aires, a la nada misma Y yo llegué y son Por que Jason Por que Jason es mi mejor gusano Atencion armas de destruccion masiva Nooo El viento golea El viento golea me lleva a todo Boring Ah no, Jason No Pero por que No voy a ir por conchetumare Y Y Y Y vamos a matar A Matei Muérete Jajajaja Por puto Maldito Matei Maldito Matei Aaaaaaaah A TheFace A TheFace La cara Aaaaaaah Aaaaaaah Le llegó a ataque aéreo Tierta la cara Tierta Uh, toma Con ele Ataj Lik Cueve A la cara A la cara A la cara Cueve 1 por 2 Y de Face le queda 3 Obreros Obreros Un revienta bunkers Brutal Pobre, no esta en forma Y desaparecio El maldito obrero Timsters Ha ganado la ronda Resultados 1 Dice Jason es la estrella de la ronda Jason realizó el mejor disparo Jason ha sido un bulto Matei obtiene el premio Kamikaze Team Masters nos ha entretenido a todos Obreros debería haberse retirado Y Team Masters de Rocha a precisión Guardando Vamos Espero que les haya gustado Esta partida rápida De Worms 2 Armageddon Algún día Vamos a grabar una partida Con alguno de mis amigos De Xbox Que tenga este mismo juego Y para poder divertirlo Si Que lo comenten No sé Alguna idea De que podemos grabar Alguna huea así Y espero que les haya gustado Se pide con el deber Denle like Suscríbanse Y todas esas hueas Adiós Adiós Adiós